Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 42 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 31 minutos del día 15 de agosto del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, a la regidora Susana, nos haga favor pasar esta asistencia. Claro que sí, con permiso, presidente. Presente. Ciudadanos, Carlos Hernández Martín. Presente. José Mario Ññiguez Franco, justificó. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez, justificó. Mireya Franco Barba. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González, justificó. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Estamos 7 de 11, por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito nuevamente a la secretaria de lectura a los mismos. Con permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número ex-14-022-2023, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra de urbanización. En la que solicito autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, una superficie de 3.949.94 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 7.794.24 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Jardín Real, ubicado por la calle 16 de septiembre sin número y la prolongación de la calle Doctor Brizuela al suroeste de la delegación de San José de Gracia. Punto número 4, oficio y suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura del Ramo 20 y 33, las cuales se describen a continuación. Gracias, señor presidente. 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 Se solicita la autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de tres mil novecientos cuarenta y nueve punto noventa y cuatro metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de siete mil setecientos noventa y cuatro punto veinticuatro metros cuadrados como área de sesión para vialidades en el desarrollo habitacional denominado Jardín Real. Muchas gracias. Bueno, comentar en cuestión de las vialidades son siete y en áreas de sesión de destinos es una. Comentar que cuando se hizo la solicitud por parte del fraccionador existía un detalle en una de las vialidades, unas losas dañadas, se repararon y ya se habían visto bueno por obras públicas para continuar con el proceso de escrituración. Igual como lo comentaron, está este fraccionamiento, el desarrollo está ubicado en la delegación de San José de Gracia. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo antes, supuesto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias por la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya descritos en la lectura del orden del día y que ustedes tienen en su mano. Muchas gracias. El día de ayer les hice llegar de forma electrónica la información técnica de los cinco proyectos antes mencionados. De la misma forma, aquí está, como antes lo mencioné, el arquitecto Mario Alejandro, para que exponga cualquier duda o nos haga una breve descripción de cada una de las obras. Quien esté a favor de darle uso de la voz, va a ser levantando su mano. Muchas gracias, Anante. Muchas gracias y buenos días. Ser breve en el tema de las obras. Le acabo de mandar al regidor el número de beneficiarios, como en la pasada comisión de obra pública que habíamos tomado, que habíamos comentado, que también mencionaba el número de anexar la información de beneficiarios de cada obra. A ver si se las puede compartir a los regidores. Y pues más que nada, pues es el beneficio de cada obra que estamos poniendo en consideración en el ramo. La construcción de drenaje sanitario, pues viene a beneficiar a más de 150 personas en esta área donde se está proyectando la obra. El empedrado a camino a Puerta de Cahuales también, lo mismo, es un beneficio muy amplio a más de 3 mil personas. La cubierta en el patio de la Escuela de Lázaro Cárdenas del Río, también, pues viene a beneficiar al tema educativo. Y la construcción de la línea eléctrica en San José de Gracia también, que al beneficio es más de 500 personas. Y la construcción de la línea eléctrica en Milpillas, también es para generar este tipo de proyectos que suministren el abasto y el beneficio y la conexión a los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan? Voy a comentar que todas las obras fueron solicitadas a través del COPLADEMON. Igual, en la información que les esté llegando el día de ayer, viene lo que es la solicitud incluida. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso, presidente. Nada más, la última obra en Capilla y Milpillas, ¿en dónde se ubicará esa línea eléctrica? Es donde está la sala de avelación, la nueva construcción, es para darle abasto a toda esa zona de Milpillas. ¿Alguna otra duda? Adelante, síndico. Gracias y buenas tardes a todos. Buenos días. Es que como empezamos tarde, me fui con la finta. Mi comentario va en el sentido de, yo estoy revisando lo que nos enviaste ayer y las obras que yo veo que nos enviaste ayer no son del ramo, son… Hay un archivo, hay un archivo donde vienen todas juntas. A ver, si me dices cuál es para abrirlo, por favor, porque veo Andrador López Mateo, Sávila Camacho, Mercado Centenario. A ver. Este es el temerito. Gracias, regidor Francisco. Ex, 1.071. Ese es. Acá una de las obras viene del proyecto de obra, la solicitud hecha y un plano de ubicación del proyecto. Supongo que también los presupuestos. Sí. Igual aquí lo traigo de manera impresa, si lo quiere. Yo sí lo quiero de manera impresa, por favor. Te lo puedo prestar, este lo te lo traigo, copias. Viene también ahí el acta de copia de mundo donde se autorizaron. Ahí viene. Es para mí. Es para mí. Entonces, voy a solicitar una copia, por favor. ¿Alguna otra duda, comentario? Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todas. Yo he estado observando, no nomás en esta, sino en todas las obras, el por qué la necesidad de aprobar en paquete, ¿no? Y que podamos conocer por qué la priorización. Yo estoy de acuerdo en unas obras, pero en otras, con la información que tengo, no quiero decir que no sean importantes, pero con la información que tengo, y dentro de un paquete de más de mil obras que están registradas, pues me gustaría saber si son las prioritarias, o por qué son las prioritarias, o por qué no elegir otras obras, o cuál es el criterio. O sea, esas cuestiones y que las podamos incluso votar, todos los puntos, incluso lo de presupuesto, lo he estado pidiendo, pues diferenciarlo. Adelante. Gracias. De manera corta, hay que recordar que la lista que se genera en Copla de Moon, muchas de las obras son repetitivas. Hay personas que las suscriben hasta 50 veces, o se ponen en grupo y replican la suscripción, entonces, de ahí hacemos el resumen de obra y priorizamos mediante la lista. Entonces, no es que no existe ese tipo de ejercicio, sino que es muy repetitivo. Sí, también comentar, bueno, ya se ha mencionado por parte del personal de esa área, de que también se toma en cuenta que la insistencia de la gente, hay gente que continuamente está yendo, 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 yendo. Entonces, y hay gente que cumple con los paquetes, los expedientes, todo eso, entonces, también se toma en cuenta eso, tengo entendido. Adelante, regidor. Sí, de todos modos, mi pregunta es, ¿qué criterio se utiliza para poder priorizar? Porque, pues la insistencia, nosotros estamos para beneficiar en conjunto a la gente, si hay quien tiene tiempo de ir más veces, no debería de ser un criterio. Es uno de varios puntos que se toman en cuenta, bien lo comenta, se valora también el beneficio para la localidad, o sea, cuánta gente sale beneficiada, que de esa información en su momento se pidió que también, cuántos beneficiados, que es un dato que tienen ustedes de cajón, para fines de auditoría, tengo entendido. Entonces, que no sé si quieres, arquitecto, comentar alguna otra cosa. Nada más eso, regidor, que se toman en cuenta y se consideran a base de la lista de priorización, y como bien lo comentaron ya, es personas que registran su obra, y las mismas otras personas que registran la misma obra, pueden insistir, están llamando, entonces, y también con la lista de mapas de priorización que nos manda el gobierno federal, ahí también sacamos y deducimos el listado de obras. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Quien está a favor de visitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba con siete votos a favor y una, ah, perdón, eh, abstenciones. Y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, puntos varios. No hay puntos varios. Pasamos al siguiente punto, adelante. Sexto, clausura. Siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos del día, martes quince de agosto del dos mil veintitrés, estamos por determinados trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Gracias. Gracias.